¡Muy bien! Yo llevo... Pues tengo en mi colegio mil jobs Y el mío fue quien entró allí. Pues cuando estoy con mi equipo entrenando, jugando. Cuando jugamos bien en un partido y... Pues cuando jugamos mal o perdemos. Y cuando jugamos bien y perdemos. Un balón, alguien que no puede. El Madrid. Sí. Pues el Fletcher. 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 Estos pasos bien y desajuntos. Cuando entrenamos mal, tenemos miedo. ¿Cuál es el hecho de viajar en autobús con las compañeras? Sí, de estar todos juntos en autobús. Cuando es un viaje es cual muy largo, si volvemos tarde. ¿Cuál es el divertirme con mis compañeras? Pues, ya por qué haces en los cuatro. Pasada. A veces... Nadie. Y... montañas. Las verduras. Y... espinacas. Pues no sé, a mí me gustan las canciones. Y ya... Otra vez, volver hasta acá. En Nueva York Pues estar con mi familia o amigos Para hacer viajar Hacer un viaje Pues agua Comida y un tesillo así de agua Pues mira Pues que acabemos con la temporada de la temporada Llevar a jugar Porque es que hay que mostrar de nuestro gran equipo, claro Dos, tres, go La capital Voy abajo, cortando por delante de Carolina Es una familia porque yo diría que no fuera Para venir aquí a hacer así Para cualquier otro ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!